Y mi fe, a partir de ese día yo voy segura que tú me has escuchado, que tú has perdonado mis pecados, junto con Dios Todopoderoso, y que a partir de ese día tenía otra o otro, porque tú estás contigo, porque tú vas siempre, dándome la fuerza para seguir adelante, porque no voy a caer, porque alguien me decía el mal, porque tú, con tu impudito poder, me darás el triunfo ante mis enemigos, sanarás mi cuerpo, mis enfermedades caerán al piso y las voy a pisar hoy en este día, mi cuerpo está sano, porque tú lo vas a sanar, porque creo en ti, los vicios los voy a dejar afuera, saldré de la drogadicción, del alcohol, porque tú quieres que sea un guerrero digno de ti y te represente, Madre Santa, dame la fuerza para salir a luchar todos los días, porque de mí depende mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, que estas manos nunca estén vacías, Madre Santa, todos, que estas manos nunca estén vacías, que aquí caigan tus bienes, Madre, que nunca me falte un peso para llevar a mi casa, que en mi casa, en mi hogar nunca falte la paz, la tranquilidad y sobre todo el amor, porque así será Madre Santa, porque hoy me entrego a ti, no solamente de palabra, me entrego a ti en corazón, cuerpo y alma, santísima muerte, hoy mi mundo cambia, porque estoy contigo, no le temo a nada, porque tú estás a mi lado, que se cuiden los que me odian, porque tú serás quien me dé justicia, santísima muerte, gracias por tus bendiciones, gracias por haber entrado en mi alma en este momento, porque tú vas a sanar lo que a mí me está causando dolor, quita lo malo, quita lo malo, que nunca me falte un pan, que llevarme a la boca, ni la salud, ni la fuerza para seguir adelante, señores y señoras, en verdad les deseo todo corazón que mi santísima muerte, yo no soy nadie, soy un ser humano como ustedes, pero los lleno de bendiciones, sobre todo si ustedes dejo todas las bendiciones del mundo, y las peticiones que les estoy dando mi santísima muerte, que hoy en día llegue a su vida, que sane sus cuerpos enfermos, sus almas debilitadas, que nunca les falte un peso, no que los hagan millonarios, pero que nunca les falte un peso, no les falte el trabajo, señores y señoras, que no les falte la salud, que Dios escuche las palabras de esta humilde servidora, y que mi santa muerte me haga el favor, que todos ustedes se vayan de este lugar, llenos de fe, llenos de salud, llenos de esperanza, que Dios esté con todos ustedes, y mi santa muerte también, señores, muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.